Hola amigos, yo soy Fran Solano y los invito a que este mes de la banderita se pongan esta cruz maravillosa de la Cruz Roja Colombiana con los 27.000 colaboradores que tiene la Cruz Roja Colombiana. Todos son voluntarios y entregan su vida y su tiempo por la niñez, por el país, por las víctimas de la violencia. Haz tus donaciones en www.cruzrojacolombiana.org ¡Gracias!